Es innegable que uno de los mayores misterios que nos ha dejado el arco de Wano es el legendario personaje que mencionó Hus Hu en su combate contra Jinbe. Sí, me refiero a nada más ni nada menos que al guerrero legendario conocido como el dios del sol, Nika. Aquel que prometió un día liberar a todos los esclavos con una sonrisa en su rostro llevando la felicidad a todos. Además con los últimos acontecimientos en la guerra en Onigashima ha aumentado el misterio alrededor de este personaje y si tiene una conexión con Joy Boy y principalmente con nuestro capitán Monkey D. Luffy. ¿Será acaso que Luffy es aquel que heredará la voluntad del dios del sol, Nika? Hola soy Jokan Valiant y prepárate porque hoy te diré toda la verdad acerca del guerrero legendario y dios del sol, Nika. Este vídeo es fruto de la investigación de Melody y Santi, sus redes las podrán encontrar en la descripción. Como algunos ya sabrán One Piece es una obra que ha tomado como inspiración varias culturas y mitologías alrededor de todo el mundo. Entre una de estas culturas están los aztecas. Existe algo conocido como la piedra del sol llamada erróneamente calendario azteca. Este es un monolito donde se representa la forma en que los aztecas concedían el tiempo según su cosmovisión. Los aztecas dividían el tiempo en soles o eras. Cada era estaba presidida por una deidad. Cada una de estas eras o soles tenían un principio y un final que era precipitado por catástrofes. En One Piece se hace mención del dios del sol, Nika, aplicando esta cosmovisión que tenían los aztecas al respecto de las eras. El dios del sol, Nika, representa una era. Y como dije anteriormente, las eras según los aztecas tenían un principio y un final precipitado por catástrofes. Recordemos que las últimas palabras de Gol D. Roger hicieron que la gente de todo el mundo saliera al mar. Fue así que el mundo entró en la llamada gran era de la piratería. Y en consecuencia, en el mar del South Blue, nacería aquel representante de esta nueva era. Esta persona que sería para ser conocida como Puño de Fuego Porgas D. Ace. Los mayas tenían un dios del sol llamado Kinnish Au. El dios del sol quien también representaba la noche y el día, la luz y la oscuridad. Una dualidad. Según el codice, durante un eclipse, el sol o la luna son mordidos por su contraparte o por alguna divinidad que tenía conflicto con el dios al que ha decidido atacar. En este caso, resaltamos que el sol tiene dualidades. Entre estas, la oscuridad. ¿Y quién representa esta dualidad del sol conocida como oscuridad en el mundo de One Piece? Así es, me refiero a Marshall D. Teach Kurohige, quien es el usuario de la fruta del diablo de la oscuridad, la Yami Yami Nomi. Mientras que Porgas D. Ace era el usuario de la fruta del fuego, la cual también podría representar al sol. Pero también recordemos que él era el hijo del rey de los piratas, quien nació en el fin como en el inicio de una era. La colisión entre la oscuridad por parte de Barba Negra y el sol de Heiken Noeis, terminó en tragedia. El sol había sido devorado por la oscuridad. Esto sería el desencadenante de una guerra de gran escala, donde se daría el fin de una era con la muerte de Porgas D. Ace y el nacimiento de una nueva era. Después de esto, recordemos que Luffy entró valientemente y solo a la plaza principal de Marineford e hizo sonar 16 veces la Oxbell que está en el borde occidental del lugar. La Oxbell es una campana sagrada que hace mucho tiempo estuvo instalada en un buque marino llamado Oxloid. Al final y al principio de cada año se hace sonar 8 veces para agradecer el año que se va y 8 veces para pedir por el año que viene. Es costumbre de la marina hacerla sonar 16 veces en total. Pero al no ser la fecha correcta eso significa que esas campanadas podrían ser consideradas como el inicio y el fin de una era. Los antiguos egipcios estimaban que cuando se producía un eclipse era porque el sol era atacado y devorado y cuando reaparecía según su creencia era un nuevo sol era una reencarnación del antiguo. Aplicado esto en el mundo de One Piece con el tema de las voluntades heredadas, el nuevo sol sería aquel que heredaría la voluntad del anterior. Pensando en que Ace representó el inicio y el final de una era, Luffy sería quien heredaría su voluntad del que podría ser el anterior sol, lo cual lo convierte en el nuevo sol. Cernica es ser el representante de una nueva era. El sueño de Luffy es ser la persona más libre de todas y bajo esta ideología podríamos decir que la era de Luffy sería una era de libertad. Pero como todo sol tiene una oscuridad y esa es Marshall D. Teach quien también declaró que esta sería su era. Por esto como mucho ya hemos pensado anteriormente la batalla entre Teach y Luffy es algo inevitable. Esta batalla será una batalla por la nueva era, una revancha entre la luz y la oscuridad, donde se decidirá si esta nueva era será una de libertad o una sin ley. Como sabemos, tanto Teach como Luffy son caras de una misma moneda. Ambos son soñadores, pero sus métodos de conseguir lo que quieren son completamente diferentes. Mientras que Luffy busca el viaje, la aventura y la diversión, Teach es frío y calculador y no da un paso sin antes sopesar todas las posibilidades. A Luffy no le gusta el pie, mientras que Teach le encanta. Otro punto a destacar es que Nika se nos lo menciona como alguien que se dice que era capaz de hacer reír a las personas y liberarlas de todo sufrimiento. Esto lo podemos ver con Ace y Yamato, la cual como saben sufría y fue con la llegada de Ace que se liberó de las cadenas que oprimían su corazón. Y es posible que con Luffy, quien heredó la voluntad de Ace, este pueda cumplir su sueño de ser libre de su padre y viajar por todo el mundo como lo hizo en el pasado su ídolo, Kozuki Oden. Entonces, si Nika es el dios del sol, el cual representa una era, entonces ¿qué es Joy Boy? En la cultura azteca, el sol y la luna iban de la mano, sino que también en muchas otras, Joy Boy podría representar la luna, la cual, como expliqué, acompaña al sol. Por esto, les planteo que Joy Boy es la luna que acompaña al sol. Hasta ahora, Joy Boy se nos ha dado a entender que es alguien el cual tiene la responsabilidad de 800 años de cumplir una promesa con Poseidón. Además de otras leyendas que circulan a su alrededor. Y la persona que herede la voluntad de Joy Boy no solo carga con una gran responsabilidad, sino que también sería una persona importante. Pero, como sabemos, Luffy no es una persona que busque ayudar a otros por altruismo, sino que Luffy actúa por su propio egoísmo. Luffy es una persona egoísta que protege lo suyo, alguien que ayuda a sus amigos o hace algo en base a beneficio propio o de sus seres queridos. Y el mismo Luffy, Endres Rosa, deja en claro que él no pretende ser una persona importante, sino ser el más libre de todos. E incluso considera que tener una flota a su mando es problemático. Por eso, no creo que Luffy, de forma desinteresada, quiera salvar o cumplir una promesa ajena a la suya. Luffy es aquel que heredó la voluntad del representante de la anterior era, siendo este el que representa la era actual. Como también Tish sería una dualidad de esta misma era, y Joy Boy sería alguien el cual heredaría la voluntad del antiguo Joy Boy y cumpliría las promesas de más de 800 años. Recordemos las palabras de Goldie Roger en la primera página del capítulo 100. Estas son las cosas que no se pueden detener, una voluntad heredada, los sueños del hombre, el holaje del tiempo. Y mientras los hombres sigan buscando una respuesta a la libertad, esas cosas no dejan de moverse nunca. Si te gustó el video, te invito a darle like, suscribirte, compartir y ver uno de los videos que aparecerá en pantalla. Déjame tus opiniones en la caja de comentarios. Soy Jocan Valiant y nos vemos en la próxima.